Otra vez me escabullo entre las preguntas Decir que no ser Y mirarte fijo a los ojos Para verme otra vez Algunos centímetros del suelo quiero estar En algún suspiro rescatar ese tribo Cerrar los ojos para poder sentir mejor Soy volar de nuevo Sonriendo 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 ¿Para qué conquistar al mundo entero? No, no, mejor conquistarse a uno mismo, que arriba es abajo, que abajo es arriba, que todo comienza, que todo termina como todo, como nada, donde muere una flor nace otra flor. ¡Gracias! Sonriendo 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 Sonriendo